El Cerro Traigo enredada en el alma vida y una tristeza Traigo enredada en el alma vida y una tristeza Me acusas de no quererte, no digas eso Tal vez no comprendas nunca vida y por qué me alejo Tal vez no comprendas nunca vida y por qué me alejo Es mi destino, piedra y camino De un sueño lejano y bello, soy peregrino Soy peregrino Por más que la dicha busco Vivo penando Y cuando debo quedarme vida Y me voy andando A veces soy como el río Llego cantando Y sin que nadie lo sepa vida Me voy llorando Me voy llorando Es mi destino, piedra y camino De un sueño lejano y bello Soy peregrino De un sueño lejano y bello Soy peregrino Soy peregrino Soy peregrino Soy peregrino